Y esta es Tierra Sagrada de Mazatlán, Sinaloa viejo Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda Y que me debe su sabor a bucanas que me intranquilice Su falda cortita y su escote me incita a besar Su boquita y mis manos perder Dentro de su sospech No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Estas bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Arruña a mi espalda Es un dilema, es un problema Los celos, los celos, los celos, los tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe, no hay que decidir Miren plebe, no hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día y la otra en la noche Y de lo bueno lo mejor Mi compa Tierra Sagrada No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de Sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Arruña a mi espalda Es un dilema, es un problema Los celos, los tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe, no hay que dar sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día y la otra en la noche